Electrolux presenta su nueva línea de lavado de carga frontal. Unimos tecnología e innovación para cuidar tu ropa. El Lavasecarropas Perfect Care Electrolux lava 8 kilos y seca 5 kilos. Posee sensores y tecnología para preservar tus prendas por más tiempo. La tecnología SensiCare lava en la medida justa, evitando así el desgaste de la ropa, ajustando el tiempo de lavado, el consumo de agua y de energía. La tecnología AutoSense mide la temperatura y la humedad de la ropa para secarla con precisión, evitando que se reseque. La tecnología VaporCare reduce las arrugas de las telas hasta un 30%, lo que facilita el planchado y elimina hasta un 99,9% de gérmenes y alérgenos. Además, el programa especial Seda y Lana fue cuidadosamente diseñado para preservar telas delicadas durante el lavado. Si te olvidaste afuera alguna prenda, no hay problema. La función Añadir ropa permite agregar prendas hasta 15 minutos luego de iniciado el lavado. Es tecnología que lava, seca y cuida. Nueva línea de lavado de carga frontal Electrolux. La tecnología VaporCare La tecnología VaporCare